Mi gente se metió en lo original Matías, Angulo y Pichi Los de Jot en Caucasia, hermano Ay, cuando llega Ella prende la discoteca cuando baila Ella prende la fiesta, pero es un misterio Un enigma que hace rato quiero resolverlo Es una locura, quiero el tiempo de tenerlo Si te digo que estoy crazy por volver a hacerlo Volver a tenerlo Oye, que estoy loco, 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 loco Por esa botita, si, si, su miradita Como no, que me fascina a mí, a mí Siempre me saca de control su miradita Si, si, si Y es que estoy loco, 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 loco Por esa botita, su miradita Que me fascina a mí, a mí Siempre me saca de control Cristian Ferro y Chedín Pava ¿Dónde andará Chico Beto, eh? Suena lo Ricky Peñalosa Jugández, el topi, Jorge Mario Acuña Y el primo Ike Va a pasar peor que lo que pasó en Maicao Mi gente, todo el mundo, arriba, arriba Eh, 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 ma Mono González Me grito González Y Espartacú Con la fuerza de los diez tigres Yo era gordito y por ti rebajé La parranda la dejé Por eso ya me ajuicé Por estar contigo, contigo Yo era gordito y por ti rebajé La parranda la dejé Por eso ya me ajuicé Por estar contigo, contigo Y es que estoy loco, 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 loco Por esa boquita, sí, sí, sí Su miradita, cómo no Que me fascina a mí, a mí Siempre me saca de control Su miradita, esa boquita Que me fascina a mí, a mí Siempre me saca de control Futurista Julián Fuente José Alberto Morillo en el baile Oye, guillo, guía Eso se sabe, ola No hay más